El alcalde de Medellín se refirió al plan Mireya como la última opción en caso de que los contratistas de Hidroituango no puedan seguir o ceder la obra tras el fallo de responsabilidad civil de la Contraloría. El alcalde anunció que se evalúa jurídicamente si se puede firmar prórroga con los contratistas y hasta cuándo. EPM se prepara en caso de que no se pueda firmar prórroga y se requiera retomar el control del proyecto. La Unidad Nacional del Riesgo ha amparado en la Ley de Gestión del Riesgo, es decir, qué equipos críticos no se pueden llevar porque implicaría un retraso en la sobra y por tanto un riesgo mayor. EPM pretende recuperar entre 4 y 5 billones de pesos de las aseguradoras y de los contratistas sancionados para terminar el proyecto y pagar el crédito al BIT. Si ellos pagan, incluso pueden continuar. Yo no tengo ningún problema. Maravilloso. EPM recupera cerca de 5 billones de pesos, entre tanto las obras pueden continuar y todos ganamos. El puesto de mando unificado convocado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo todavía no tiene fecha de realización.